Me ha parecido muy interesante, era un tema que no conocía para nada, el emprendimiento y la innovación y gracias a estos talleres y a las clases que tenemos en el máster me estoy dando cuenta de que no es tan difícil y que es mucho más accesible de lo que yo pensaba. Pues ahora con un poco más de conocimiento que nos ando en los talleres veo que es más fácil de lo que la gente cree, que solo hay que tener ganas y tirar para adelante. Conocimientos mucho más prácticos, principalmente del mundo del agua y otras posibilidades que no había visto en mi carrera en el mundo del agua que otras salidas pueda haber o que se pueda hacer con el agua.